Hola, me llamo Aitor, soy director de la clínica de podología y biomecánica Apex Biomecanics y vamos a estar hablando sobre la importancia del pi y la pisada en el pádel. Todos sabemos la importancia de una buena pala o unas buenas zapatillas para prevenir lesiones, pero ¿sabemos la importancia que tiene el pie y la pisada en nuestro juego? Bien, pues en este vídeo vamos a hablar sobre estos, sobre cómo influye el pie y la pisada en la biomecánica del resto de estructuras. En primer lugar, comentar que el pie es una estructura muy compleja, ya que está formada por 28 huesos, 33 articulaciones, 19 músculos propios del pie y 57 ligamentos. Esto al final lo que le confiere es una gran capacidad para asumir una serie de funciones que son vitales para la biomecánica del resto de estructuras. En primer lugar, el pie realiza una función vital que es la absorción y liberación de energía. Es la primera estructura en contacto con el suelo que va a absorber esa energía del suelo cuando apoyamos y que la va a redistribuir por el resto de estructuras. Es decir, si se realiza una incorrecta absorción de esta energía por medio de mecanismos que tiene el pie, el resto de estructuras como puede ser la rodilla o la cadera estarán asumiendo esa función y sus estructuras se verán sometidas a mayor estrés y a mayor fatiga. Y por lo tanto, podrán aparecer lesiones tanto en rodilla como en cadera o como en espalda. Otra de las funciones que tiene el pie es redistribuir esa carga del suelo a niveles superiores. Es decir, que en función de cómo pisemos, si pisamos más hacia adentro o más hacia afuera o de otra serie de características más complejas, esa carga del suelo se verá redistribuida hacia arriba de una manera o de otra. Un incorrecto funcionamiento de las estructuras del pie puede derivar en numerosas lesiones como puede ser la fasciopatía plantar o fasciitis plantar, el quince de tobillo, tendinitis en el tendón de Aquiles o tendinopatía Aquilia, tendinopatía rotuliana, condromalacia rotuliana, dolor lumbar y numerosas lesiones del aparato locomotor o músculo esquelético. Bien, ¿y cómo afecta entonces el pie y la pisada en el pádel? Pues dado que el pádel es un deporte en donde existe un alto número de desplazamientos de gran variedad como puede ser las aceleraciones, las frenadas, desplazamientos laterales, saltos, aterrizajes, lo hace un deporte altamente exigente biomecánicamente y altamente lesivo. De esta manera, un incorrecto funcionamiento del pie y de la biomecánica del pie influirá en todos estos desplazamientos y en todos estos gestos de manera positiva o negativa en el resto de estructuras. Por eso, cuidar nuestros cimientos, que al final es la base de nuestro cuerpo, los pies, favorecerá que nuestros desplazamientos sean con una mayor calidad, una mayor eficacia y una mayor eficiencia, reduciendo el riesgo de lesión en otras estructuras, no únicamente en el pie. Algunos estudios nos muestran o nos dicen que el pie es la segunda zona del cuerpo que más lesiones sufre en el pádel y que la facitis plantar es la segunda lesión más frecuente solo por detrás de la gran temida de picondilitis. Entonces, si el pie recibe un gran número de lesiones y además otras lesiones, como pueden ser la tendinopatía rotuliana o el dolor lumbar, muy frecuentes en nuestro deporte, también se ven influenciadas o pueden estar derivadas de una incorrecta pisada, habrá que ponerle solución, ¿no? Habrá que valorar cómo influye ese pie en la biomecánica de nuestro cuerpo. ¿Y cómo identificamos si mi pisada es correcta o no? Pues lo ideal o lo correcto o lo recomendado es realizarse un estudio biomecánico de la pisada, en donde no solo se valorará el pie, sino que se valorará el pie respecto a otras estructuras y cómo otras estructuras influyen en el pie también, dado que el pie no es una estructura aislada, sino que conforma parte de un todo que es nuestro cuerpo. ¿Y una vez que tenemos identificado cuáles son los factores que están alterando nuestra biomecánica o que están alterados, cómo podemos poner solución, cómo podemos mejorar nuestra pisada? Bien, pues hay diferentes mecanismos, algunos más importantes que otros, en función de las características de cada uno. En primer lugar, podríamos ayudarnos de unas plantillas a medida que lo que hagan sea modificar el patrón de la pisada y modificar cómo las cargas del suelo se redistribuyen a lo largo de nuestras estructuras. Además, esto deberá ir sumado en la gran mayoría de casos de una correcta preparación física o de una redactación deportiva adecuada, dado que si no modificamos aquellas estructuras que están trabajando de manera ineficiente o de manera inadecuada, nuestra biomecánica seguirá viéndose lastrada por estas alteraciones. Por último, también debemos prestarle especial atención al calzado, ya que un calzado que no esté recomendado para nuestra pisada puede alterar negativamente nuestra biomecánica general. Y como decía Leonardo da Vinci, el pie es una obra maestra de ingeniería y una obra de arte. Y si lo decía Leonardo da Vinci, ¿por qué no vamos a hacerle caso, no? De esta manera, desde AP Biomecanics queremos ayudaros a todos los que vengáis de Padel Star facilitándonos un 15% de descuento, tanto en el estudio de la pisada como en la serie de tratamientos que fueran necesarios en vuestro caso. Podéis leer más información en nuestra página web apbiomecanics.com que la juntamos en la descripción del vídeo o llamándonos al número de teléfono. Muchas gracias y nos vemos próximamente.